Música Les acaba de caer la Santa Inquisición, pecadores Porque de seguro ninguno de los que están aquí Fueron a misa ayer, verdad Andaban en el buen fin, a compre y compre Como si se fuera a acabar el mundo Y mira, se te ve la cara ¿Cuántas caguamas compraste? Que ayer mi manager fue a lo suyo y no había ninguna ¿Eh? Y usted señora ¿Eh? Comprando maquillaje Pero tinte para el cabello Mira, ya se pintó el pelo Y nadie va a confesarse Eso se acabó Porque hoy vengo a poner orden Así es que Y la que purifique Fuerte el aplauso para la señora Catalina ¿Cómo está? Muy bien Qué gusto Beso ¿Le puedo? No, ¿Le puedo hacer? Beso ¿Le puedo hacer un beso? De rejecito En la mano Ah Porque tú eres mi hijado aunque no quieras ¿Yo soy su hijado? Sí, eres mi hijado Ok Ah, es acá Híncate Ah, me hingo, me hingo Sí, es en la mano Ah Oiga, qué rico aroma Mire nada más Qué pecador, May ¿Por qué? En lugar de traer un rosario Trae una cadena Ajá Y el diablo dijo Que los que traen cadena Son como los perros Está de moda Y no digan que no No ven cuidado con el perro Como tiene su cadenita aquí Todos los que no traigan una cruz Son hijos del diablo O sea, del perro No, yo no Es que sí traía una cruz aquí Pero se me Me la robaron Allá en Zacatecas Ay, sí ¿Cómo no te robaron los tenis? ¿Eh? No, pues porque corrí bien rápido Muy elegante Muy elegante de Casimir Y con unos tenis todo informal Es que Es una falta de respeto, amigos Que él no se haya puesto zapatos Como estos Bien boleados No Tenis ¿De qué marca son? Para ver tu pecado Son Nike, son Nike Nike Ay, Nike Son Nike La paloma de Nike Es un elemento esotérico Ok Que está diciendo Que eres un hijo Del diablo también No, no me diga eso Pues si yo soy muy creyente Las que compran adidas También Las que compran puma Peor Porque hasta compran La ropa de puma Que son unos mayonzotes Bien entallados Por eso Dios prohíbe Que no usen ropa deportiva Pecadoras Porque con esas Se van a zumba A bailar Es que esos pantalones Los pegados Son para sordomudos ¿Por qué? No entiendo Ay, soy muy inocente Y luego hay unos mayones Que no sé de qué marca son De hasta la más flaca Se ve buena Porque, sí Hay que ponérselos Qué bueno Sí, son así decorados Como este saco de colorcitos Pero tienen demonios Acuérdense que las cosas También pueden ser poseídas Por demonios Les levantan aquí Les hacen aquí ancho Como esponjas ¿Cuáles son? Para ponérselos a mi vieja Porque Les ponen unas piernotas Aunque sus piernas Son como cañas De popotitos Y luego van caminando Como si escucharan la de Reggaeton champán Pan, pan, pan Pan, pan Reggaeton champán Y en qué se la sabe ¿Verdad? Usted también se la sabe Pero Pero ya cambió la canción Fíjense Yo me la sé de otra manera Qué bonito Rosario tienes Quiero que me lo prestes Sí, sí cambia mucho la letra Qué bonito Qué bonito No, no, no No, no, no Qué bonito Rosario tienes Quiero que me lo prestes ¿Eh? Quiero que me lo prestes Qué bonitos ojos tienes No No